En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clavel en la mano Él se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el olivo Se escondieron en el centro Y en el baño y un bar sellaron todo por un beso Durante un mes vendieron rosas en la paz Pero siento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban Juntaban a dos No sé por qué pero jamás dos volvió a ver Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el olivo Se escondieron en el centro Y en el baño y un bar sellaron todo por un beso Ahí va Ahí va En el baño y el baño y una masa En el baño y un bar sellaron todo por un beso Miren todos Pueden más que este Y si no Miren todos Miren todos Ellos son Ellos son Nunca pensé en bien o en casualidad Miren todos